Y ahora vamos a analizar uno de los temas más sensibles de la economía nacional para las empresas y para los ciudadanos, la desaceleración del consumo. Según la Cámara de Comercio, mientras el año pasado el sector comercio tuvo un crecimiento de hasta 15% en algunos meses, este año se ha mantenido por debajo del 5% mensual hasta que en septiembre logró crecer al 8%. La expectativa de los comerciantes es que el impulso del último trimestre del año y particularmente la temporada navideña les permitirá lograr un crecimiento acumulado del 8% a final del año, pero no se atreven a elaborar un pronóstico para 2018. Pero el impacto de este fenómeno afecta tanto a productos de consumo como automóviles, ferreterías, alimentos y también servicios financieros y restaurantes. Iván Olivares conversó con consumidores en las calles, consultó a representantes de tres sectores clave, los productores de huevo y carne de pollo, la Cámara de Productos Lácteos y la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua, Adipronik, que aglutina a 55 empresas que comercializan bienes y servicios de consumo masivo y nos cuenta la historia. Definitivamente a partir de este año, si hacemos un comparativo, sí hay una desaceleración en el comercio definitivamente. Esa es la percepción de los asociados. Hay proyecciones para el año 2017 que no necesariamente se han logrado alcanzar. Está siendo un año muy retador definitivamente y se está buscando realmente estrategias, para lograr cerrar un 2017 alcanzando al menos algunos indicadores. Definitivamente lo que se ha captado es que hay menos circulante en el mercado. Hay menos circulante y de hecho se ha evidenciado porque la cartera de crédito en algunos casos ya se está viendo afectada. Definitivamente no estamos viendo el dinamismo que se esperaba y esperamos realmente que se pueda finalizar el año con mejores cifras, aprovechando la temporada alta. Algunos precios han subido, otros se mantienen y en parte pues la falta de empleo en algunos lugares. He visto amigas y algunos familiares de que no ha sido el mismo caso porque los salarios siempre están fijos en el caso de ellos y pues los precios van subiendo. La canasta básica todo está un poco menos accesible. Bueno nosotros en el sector lácteos hemos venido experimentando golpes contundentes desde el 2016. Nosotros tenemos una tendencia bastante aceptable por así decirlo en lo que llevamos de 2017 pero no son meramente reales porque nosotros ahorita en este momento el consumo per cápita nacional está estancado en 85 litros según el centro de observación de la Federación Panamericana de Lechería. Yo siento que hay más dificultad ahora para hacerlo pero va a independencia de la capacidad de ingresos de cada familia. No todas las familias tienen las mismas capacidades de trabajo o oportunidades de trabajo pero creo que va a independencia de eso de la capacidad como dicen económica de cada quien porque si tu capacidad económica bajó, lógicamente bajó también tu capacidad de adquirir esos alimentos o la canasta básica. Yo siento que no va a independencia que si la canasta básica sube o baja sino la independencia de que cada familia tiene que tener mayor capacidad de ingresos. Entonces siento que lo que ha bajado realmente tal vez es la capacidad de ingresos de cada familia. Lo que nosotros veníamos notando es que en el caso de la carne de pollo en particular el nivel de consumo y de hecho junto a ello la inversión y la producción venía creciendo a niveles de alrededor de un 7-8% en los últimos años y en función de eso las empresas se trazaron una expectativa para realizar inversiones y crecer de forma tal de que la constante fuera siempre atender ese consumo. El consumo está tendiendo a lo que precisamente está creciendo la economía que es alrededor de 4,5-5%. Eso lo que conlleva es que obviamente las empresas que hayan decidido realizar inversiones considerando crecimientos a tasas mayores están teniendo entonces una respuesta que en términos de recuperación de inversiones o de desarrollo de planes productivos conllevan una desaceleración. De hecho que sí han subido lo que es la canasta básica como el frijol, arroz, azúcar, el aceite, jabón, todo ha tenido un incremento prácticamente si pongámosle gastaba que se yo 5 mil y pico gasto 7, 7 y medio. Muchos productos han subido. Las verduras están caras, los granos, la carne también, el pollo en algunas partes que está barato, el pescado también está caro. ¿Cuál es su solución en ese caso? ¿Cómo lo resuelve? Parar menos, menos de lo anterior. Están bajas las ventas por el momento. Porque les vienen los gastos, tal vez del colegio y todas esas cosas. La gente comienza a ahorrar para la Navidad. Tiene que hacer préstamos por aparte uno para poder seguir sobreviviendo. Porque si no, ya no estuviera aquí. Eso es lo que dicen los consumidores en las calles. Y para analizar más a fondo las implicaciones de este fenómeno económico, están con nosotros los economistas Néstor Avendaño, presidente de Copaes, Sergio Santamaría, director de Sinase. Buenas noches, Sergio, Néstor. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El sondeo que hicimos se centró únicamente en productos lácteos, el sector avícola y productos de consumo en general. ¿Hay otros sectores afectados? Esto afecta a toda la estructura de consumo del país. Menor circulante de dinero significa no menor poder adquisitivo del ingreso, sino menores montos para realizar las transacciones. En este sentido, te diré que afecta a productos de consumo duraderos y no duraderos. Incluso, el gasto de inversión podría ser también desacelerado a través de una menor o desaceleración de los montos de crédito que el sistema financiero otorga a sus clientes, a las personas que van a invertir. Hace un año, cuando hablamos por primera vez sobre este fenómeno en este programa, insistía en que no se trata de una recesión económica, sino de una desaceleración del consumo. ¿Esa descripción se mantiene al día de hoy? Sí, se mantiene. Te diría, Carlos, que la desaceleración de las ventas implica una desaceleración del futuro crecimiento económico empresarial, mejor dicho, de las futuras metas productivas que las empresas en sus planes trimestrales tienen a corto plazo. Al disminuir esos volúmenes de producción, repercuten en el Producto Interno Bruto que estima el Banco Central. Yo preveo que en este año, esta desaceleración de la oferta de dinero, no es la demanda, es la oferta que está siendo dirigida desde el Banco Central, está provocando una desaceleración de al menos cinco décimas porcentuales en el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, hay desaceleración, no hay recesión. Ahora, cuando a la gente le preguntan en la calle, Sergio, hablan de su capacidad adquisitiva, de la capacidad de ingresos de la familia. La gente dice, bueno, estoy consumiendo menos y algunos, sobre todo consumidores de menores ingresos, se quejan del incremento de los precios de los productos. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es el nivel de informalidad. Ha venido creciendo la informalidad, de hecho las estadísticas del mismo Banco Central, el Seguro Social, nos refleja un poco eso. Es decir, las personas que cotizan en la Seguridad Social, estamos pasando de un promedio de cotización del 2015, de 39 semanas a las personas que cotizan las 52 semanas, solamente es el 39% y ha bajado al 37% en el 2016. Eso lo que te dice es que la familia está recibiendo menores ingresos. El otro elemento, como decía Néstor, que se prevé ya es que, por ejemplo, el crédito, si uno revisa lo que es el crédito inmobiliario, el crédito de vivienda y aún lo que es el crédito de vehículos, es decir, se nota, hay un sobreinventario de vehículos, y miremos que prácticamente las ferias de promoción de vivienda hemos tenido más que el año pasado. Hay un esfuerzo de la Cámara de Vivienda de proyectar estos tipos de bienes de consumo duradero, porque están teniendo una disminución en las ventas. De hecho, el crédito hipotecario en uno de los bancos libres del país se habla entre un 25 y un 30% menos de lo que tenía en colocaciones el año anterior. Vamos a la causa de fondo de este fenómeno. Se ha asociado en parte con la disminución o reducción drástica del flujo de recursos provenientes de la cooperación venezolana, que también se refleja en una reducción grande de las exportaciones a Venezuela. Por el otro lado, hay otro elemento que tiene que ver con la política monetaria del Banco Central. ¿Son estos dos los factores, digamos, que explican esta situación? El factor primario es el retiro de la cooperación petrolera venezolana. Recordemos que Nicaragua no incurría en gastos al menos de la mitad de la factura petrolera anual cuando comenzó este convenio a funcionar allá hace cuatro o cinco años atrás. ¿Qué significa esto para el Banco Central? Tener que pagar ahora en efectivo las importaciones de crudo y de combustibles, especialmente traídos desde Estados Unidos y México. ¿Qué significa esto para la estabilidad macroeconómica? Hay riesgos de que las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyan de tal manera que, comparado a la base monetaria, caiga más abajo de las 2.5 veces, que es el termómetro que mide la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de los precios al consumidor. Por consiguiente, la tarea que hace el Banco Central es reducir la base monetaria, que en otras palabras significa reducir el medio circulante y más específicamente la cantidad de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional que se llama economía numerario. Al tener menos numerario de la economía, todos los agentes económicos, productores y consumidores tienen menos córdobas, tanto en las cajas de las empresas no financieras como en los bolsillos de los consumidores. Esa tarea es la que realiza el Banco Central y me lleva a una conclusión en particular, que la oferta de dinero está siendo reducida para defender la posición de las reservas y por consiguiente mantener una inflación baja. Es curioso que en la economía en los últimos dos años la inflación fue 3%, tal vez ahora andará alrededor de 4 o 5%, sin embargo la tasa de inflación es tan baja que no es preocupación del Banco Central. Ahora, este fenómeno de la desaceleración del consumo, que no es de este año que viene, es del año pasado, deja de ser ya un asunto coyuntural, es un asunto permanente de la economía nacional, se puede modificar. Los comerciantes esperan que con las ventas de diciembre se van a equilibrar un poco, pero pareciera que siempre van a estar por debajo, por lo menos en sus predicciones de crecimiento que en los años anteriores. Mira, un poquito ampliando lo que decía Néstor, yo creo que uno de los factores, además de la cooperación venezolana que está influyendo, ha sido el comportamiento de la inversión pública en desembolsar recursos de las fuentes multilaterales de crédito. Si uno analiza la reforma presupuestaria que se aprobó la semana pasada, de hecho son proyectos que estaban vinculados a financiamiento del BIDI Banco Mundial, por muchas más razones, ¿verdad?, que no se cumplían los requisitos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esa plata, ¿verdad?, que se previó que iba a venir, ¿verdad?, que eran recursos, digamos, aunque no era de apoyo presupuestario, pero sí vinculado a proyectos, te iba a dar disponibilidades al país. Entonces, vos estás recortando el gasto de inversión pública, ¿verdad?, del país. ¿Por qué? Porque tenés un problema de ejecución presupuestaria. Eso, digamos, por ese lado. Y, obviamente, al no venir esos recursos de la cooperación, no puedo hacer el gasto y desacelera el nivel de actividad. Ayer creo que se publicó el Banco Central a cuentas trimestrales y ya la inversión pública está cayendo en el segundo trimestre, al cerrar junio del 2017. Es decir, eso es lo que me está diciendo es que hay problemas en cuanto a la movilización de recursos. Probablemente, lo que nos ha estado salvando ha sido el hecho de que los precios de los commodities, de las materias de nuestros principales productos de exportación se mejoraron en relación al ciclo anterior. Y eso nos ha permitido que las exportaciones estén creciendo a una tasa superior al 12%, pero también hay una disminución de los elementos en el nivel de importación del país, de las importaciones. Eso es lo que relativamente ya ratificamos un poco. Pero la pregunta es si esto es un fenómeno coyuntural o se convierte ya en un aspecto permanente de la economía nacional que tiene que ajustarse, acomodarse al hecho de que ya no existe ese flujo de recursos de la cooperación venezolana. Bueno, creo en esa línea, Carlos, que esa política monetaria del Banco Central va a continuar. Esto no es coyuntural. Esto viene prácticamente desde el año pasado y su expresión más crítica fue mayo de 2016, donde hubo un desplome realmente de ese crecimiento monetario. ¿Por qué digo esto? Creo que no hay sustituto de Venezuela. Siempre el FMI dijo en su última misión técnica que era necesario encontrar un sustituto del suplidor de recursos en la importación de hidrocarburos del país. Eso no existe. El más cercano a nosotros y el más probable es México, pero ya sabemos cómo está México. México tiene graves problemas. Pero también quiero señalar otro motivo. Hay muchos riesgos que están acosando a la economía de Nicaragua. Un ejemplo, la NICAAT o la revisión del CAFTA. O sanciones que puede aplicar el Tesoro, la Casa Blanca, al margen incluso de la NICAAT. Sanciones económicas y políticas. Como lo que ha hecho con Venezuela. Eso obligará al Banco Central, si esos riesgos se concretaran, a ser más rígido este problema que estamos en la administración monetaria. O sea, que el Producto Interno Bruto, como lo explicaba Sergio, por el lado de la inversión, se explica esa caída. También se explica por el lado del consumo, la desaceleración del consumo. El Producto Interno Bruto tiene un grave problema generado por la política monetaria, que es reducción de la oferta de dinero, que estamos hablando contigo, y estamos en mínimos históricos, desde 1994 al presente, en la velocidad de circulación del dinero. Mientras menos dinero hay, la velocidad se lentece. Y por supuesto, esto también provoca una desaceleración de la producción. ¿Qué alternativas tienen las empresas? Vos acabas de mencionar, hay más ferias, por ejemplo, de Andiva, para vender automóviles, hay más iniciativas de los que quieren colocar viviendas en el mercado, pero tienen que ajustar también sus proyecciones de crecimiento. Yo lo que creo que, y el caso concreto de la vivienda, digamos la reforma que se va a hacer a la ley de viviendas, o sea, ya está en la asamblea, pasó a comisión, creo que en los próximos días se va a aprobar. Uno que están impulsando lo que sería ampliar el techo para los beneficiarios, estamos pasando de 23 mil dólares de la vivienda social a los 30 mil dólares, para que puedan acceder a los 2 mil dólares que da Inimburg y financiar la vivienda. Y el techo está pasando también, aunque solo por tasa, no por los 2 mil dólares, hasta 40 mil para la vivienda horizontal y hasta 50 mil, con tasa por 10 años, dos puntos porcentuales del mercado, digamos para las viviendas verticales. Pero yo creo que no solo es eso, es decir, eso es un esfuerzo importante, pero el mismo sector privado tiene que revisarse eso adentro en términos de sus márgenes de comercialización. Yo creo que sería contraproducente del sector de la vivienda que ante esa expectativa de subir el subsidio a la vivienda de interés social de 23 mil a 30 mil, comiencen ellos también a subirle el precio a ese tipo de vivienda de 36 metros cuadrados, de 40 o de 60 metros cuadrados. Es decir, hay que hacer una revisión en su estructura de costo, vuelve a ser importante todo el tema de la energía, el tema del combustible, es decir, todos los macoprecios que son los asignadores al final para las decisiones económicas que tenemos en la economía. Los combustibles están afectados también por esta desaceleración, el consumo de energía, por ejemplo Adolfo Acevedo publicaba unos datos indicando de que si se compara el consumo de energía con años anteriores hay una clara disminución. Sí, por supuesto, hay una desaceleración en el consumo de combustibles líquidos. Hay desaceleración, probablemente hay desaceleración con bastante seguridad lo que señala el colega Adolfo Acevedo de un menor consumo de energía eléctrica. Fíjate, es curioso, decía Adolfo que los datos oficiales disponibles están hasta abril de este año en el consumo de energía. No están actualizados. Perdimos una información clave para comprobar el ritmo de crecimiento económico del país. O sea, si se oculta algo es porque algo está malo. Si estuviéramos muy bien, ahí están los datos. Eso lo conozco en la conducta del servidor público. Pero definitivamente ante tu pregunta hay menor crecimiento económico por los problemas que hemos visto, hemos comentado, y esto se ve por los siguientes ámbitos. Consumo de energía, consumo de combustibles, consumo de cemento, ha desacelerado la construcción privada, su crecimiento, y la construcción pública ha disminuido. Y por supuesto, la recaudación de impuestos indirectos por parte del Estado también ha desacelerado. Ojalá que se iban publicando los impuestos indirectos, que ha sido la única variable que es independiente en este caso para corroborar el ritmo del crecimiento económico. Este año ha habido tres ministros, tres titulares, en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el ingeniero Martínez, el ingeniero Santana, y ahora el general Mojica, que presuntamente llega ahí para tratar de acelerar la ejecución de proyectos financiados por los organismos multilaterales. Vos decías que hay un rezago todavía en la inversión pública. Sí, bueno, digamos el presupuesto, esos son los problemas del Ministerio. ¿Cuáles son los organismos inversionistas más importantes que tienen que mover? Además del Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Salud, con los hospitales, ¿verdad? Y fundamentalmente la reducción vino por el caso del Ministerio de Salud. Y lo que se espera es que hay una revisión al interno en todo el proceso de licitación, convocatorias, etcétera, que las empresas internacionales puedan venir a participar en condiciones de competencia al país y con una estructura de precios que les sea atractiva y de esa manera ayudar a mover todos esos recursos externos. Ese es un punto importante. El otro elemento, a mí me parece que el término de la información, si yo quiero replantearme, hay que repensar el país. Es decir, yo tengo que dar mayor nivel de información disponible. Eso es como cuando vamos desde el médico. Si yo llego desde el médico con mi colesterol de hace seis meses, es lo primero que me va a decir, acepte otra vez tu examen de licitación, acepte otra vez tu examen de sangre, de azúcar. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar con esa información que me estás trayendo. Igual sucede para los empresarios. Ellos tienen que tener toda la información que está pasando en el consumo de combustible, electricidad, cemento, etcétera. Todo ese tipo de información básica, fundamental del sector agropecuario, etcétera, para tomar decisiones hacia dónde es que se está orientando el nivel de actividad económica. Y los indicadores en el campo social, por ejemplo, la medición del nivel de vida de la pobreza, que según el INIDE se ha reducido hasta el 25%. Hay encuestas independientes o investigaciones que se hacen con la misma metodología del Banco Central, como la que ha preparado de manera sistemática FIDEC, que este año ya ni siquiera se presentó por presiones del gobierno. Nos dicen que en algún momento, cuando la coyuntura lo permita, se van a dar a conocer esos datos. Pero eso también dice mucho sobre la opacidad y la falta de confianza de la información. Por supuesto. Incluso el Banco Mundial, un delegado técnico del Banco Mundial que estuvo en Nicaragua cuando le consultaron sobre la reciente encuesta de medición del nivel de vida que publicaron en el primer trimestre de este año, dijo para el Banco Mundial existe la última hasta la del año 2014. La de 2016, no sabemos con qué aspectos metodológicos han trabajado, qué cobertura tiene, si cubre todas las regiones, qué variantes ha tenido. Esto ocurre más por asuntos que yo le califico extraeconómicos. Hay que dar una buena imagen, aunque hay que reconocer que la pobreza ha venido disminuyendo. Pero la pregunta es, ¿tan aceleradamente como se presenta? ¿Con la metodología apropiada? Por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas de la población indican que más del 40% de la población del país es pobre. Ahora, con la última encuesta de medición del nivel de vida, que no la aceptó el Banco Mundial, nos dicen que el 25% de la población es pobre. ¿A quién creerle? Entonces, yo creo que en esa línea es necesaria una información. El último punto, la proyección del Banco Central, que sigue apostando al extremo alto de sus proyecciones, de más de 5%, 5.2, 5.4% de crecimiento, este año no pareciera tener el respaldo ni de lo que ha dicho Cepal, ni de otro tipo de proyecciones independientes como la de Funides. ¿Ustedes qué expectativa tienen? Mira, bueno, el mismo Banco Mundial y el Fondo Monetario, ellos establecen una tasa del 4.5% en las proyecciones que están haciendo de este año y un poquito menos, una desaceleración. Continúa el proceso de desaceleración para el 2018. Todo me parece a mí indicar que sí vamos a crecer a una tasa cercana al 4.6, pues 4.6, 4.7. No creo, sería bastante difícil que ya prácticamente son 10 meses de este año, digamos, las exportaciones ya cafetaleras ya inciden muy poco, ya el ciclo 2017-2018 incide muy poco ya en la conformación del producto del 2017, que es donde los precios de los commodities de la materia prima han sido favorables para el país. Gracias, Sergio Santamaría, Néstor Avendaño, por sus consideraciones y reflexiones esta noche sobre el estado de la economía nacional. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.